Hola a todos y todas bienvenidos nuevamente al canal de aportes de la historia hoy trataremos un tema sobre el proceso de colonización de nueva francia cuando los franceses ingresaron por el río san lorenzo y llegaron al lago eire se encontraron con una sociedad muy elaborada los hurones tuvieron que aprender de ellos para poder conectarse en este capítulo vamos a ver lo que los franceses aprendieron de los hurones bueno vamos a trabajar vamos a observar la relación con los hurones tanto los colonizadores comerciantes y religiosos franceses dependieron de su habilidad para aprender y adaptarse a las costumbres de las primeras naciones que habitaban la región del ontario debieron aprender cómo eran las relaciones sociales políticas y económicas de los hurones los algonquinos y los siroqueses ellos sabían que el comercio unía estas sociedades y la guerra los separaba es muy importante entonces el rol de los comerciantes y los religiosos como antropólogos inocentes en el siglo 17 las descripciones detalladas que nos han dejado nos permiten una aproximación bastante exacta de estas sociedades los hurones fueron tempranamente pobladores de la región del ontario estos formaban una confederación que estaba integrada por la tribu del oso la tribu de la cuerda la tribu del ciervo y por último la tribu de la roca todas ellas mantenían un trato relativamente cordial con sus vecinos algonquinos petunes o neutrales eran hábiles agricultores tarea que era realizada por las mujeres pero la limpieza de los campos estaba en mano de los hombres quienes además tenían a su cargo la caza la pesca y la explotación de nuevos territorios lo que los hurones no pudieron producir en su territorio lo adquirieron comerciando con tribus vecinas o lejanas una red de senderos o caminos de tierra firme conectaban las aldeas huronas a una distancia de más de 300 kilómetros más allá de los límites de huronia se conectaron con numerosas sociedades como los yuse canox en pensilvania este tráfico comercial sorprende por el volumen y la variedad de los intercambios los hurones vendían sus propios productos maíz dulce redes y cuerdas a pueblos vecinos pero también actuaban como intermediarios el pedernal el tabaco y las pieles de ardilla negra se compraban a los neutrales eries o petunes y luego los revendían los hurones comerciaban además con pieles frutos secos esteras de caña y medicina durante sus viajes los hurones encontraban la comida que necesitaban cazando y pescando además dejaban reservas de comida a lo largo de su ruta y llevaban consigo harina de maíz tostada conocida como sagamita una especie de alimento concentrado listo para comer entonces lo que más llamó la atención a los franceses era la red comercial de huronia y por lo tanto se decidieron a usarla este intercambio era entre los hurones y como dijimos excedía este marco al alcanzar a los algonquinos y a otras sociedades pero decir que los hurones comerciaban con los algonquinos es una enorme simplificación los algonquinos comerciaban tanto con la tribu de la roca el oso la cuerda o el ciervo eso sería lo más correcto eso fue lo primero que comprendieron los franceses uno podía negociar con los hurones pero debían entender que los tratados eran diferentes según se firmaran con la roca el oso la cuerda o el ciervo era una maraña diplomática a la cual le prestaron muchísima atención los franceses quien abría una ruta tenía su exclusividad y las otras tribus debían pedir permiso para transitarla eran los jóvenes quienes en verano realizaban expediciones para encontrar nuevos territorios la roca tuvo el principal monopolio de comercio con los franceses ya que fueron los primeros que establecieron relaciones con estos y luego lo compartieron con la tribu del oso esta especialización en el comercio tuvo en muchos aspectos una influencia en el funcionamiento interno de la sociedad hurona entre los hurones de las tribus de la roca la cuerda el oso o el ciervo prevaleció siempre la igualdad como regla con respecto a los productos obtenidos de la agricultura la recolección la caza y la pesca pero esto no sucedía con los derechos de propiedad sobre las rutas comerciales ya que sólo beneficiaba a los propietarios de dichas rutas la costumbre hurona concedía al descubridor de una nueva ruta comercial derecho sobre ella para él y su linaje sólo el descubridor tenía derecho a usar la ruta y cualquier otro debe obtener su permiso para hacerlo este permiso se daba a cambio de regalos valiosos los hurones adquirieron prestigio social de dos maneras primero por su capacidad de comerciar como hemos visto y segundo por su habilidad para mostrar coraje en la guerra sin embargo aparte de la cuestión del privilegio aparecieron otros signos de desigualdad simbólica en las relaciones entre los hurones mismas y con otras sociedades cuando practicaban el comercio por ejemplo los hurones se casaban con mujeres algonquinas para sellar alianzas comerciales pero no al revés los intercambios comerciales también se caracterizaban por numerosas fiestas cuando eran invitados por los hurones los algonquinos comían la comida ofrecida por sus anfitriones pero cuando los algonquinos eran los anfitriones los hurones traían su propia comida también hay que entender que la lengua hurón se convirtió en la lengua del comercio algunas tribus algonquinas como los nipones que invernaban en huronia eran bilingües mientras que los hurones nunca lo fueron los hurones sólo tenían relaciones comerciales con las tribus con las que estaban en paz y por lo tanto no podían comerciar con enemigos o extraños el comercio se concebía como una relación exclusiva con una colectividad asociada eran los representantes de una tribu los que se reunían no los individuos las alianzas entre socios comerciales eran requisitos indispensables para el comercio y siempre se replanteaban de forma ritual regalos discursos y danzas antes de que se produjera el intercambio comercial propiamente dicho el comercio también se practicaba en zonas peligrosas fuera del control de los hurones donde la guerra y la paz eran factores impredecibles en estas condiciones el comercio tenía que adoptar formas que disiparan cualquier incertidumbre y amenazas de hostilidad como podía uno asegurarse de que su socio comercial tenía buenas intenciones básicamente la respuesta estaba en la exhibición de la generosidad recíproca los tipos de intercambio eran estables fijados por la costumbre y parte del acuerdo comercial nunca se planteó la cuestión del regateo de la mezquindad esto habría revelado intenciones sospechosas el comercio por lo tanto tenía lugar en una atmósfera de generosidad por ejemplo a hizo una muestra de prodigalidad poniendo así a b en deuda b devolvió el regalo 100 veces poniendo así en a en posición de deudor a su vez a se vio obligado a mostrar gran generosidad a b y así sucesivamente dar más era demostrar la amistad y la buena voluntad de mantener buenas relaciones bueno hemos finalizado este capítulo que nos ayuda a comprender la relación económica y de guerra entre los hurones y otras sociedades sin embargo esta lógica también se va a aplicar por parte de los hurones y los franceses para mantener acuerdos comerciales y de guerra esperamos que este capítulo haya sido de utilidad si te gustó dale un like y te pedimos que te suscribas al canal de aporte de la historia y como siempre le digo a mis alumnos del colegio nacional arturo humberto illia dependiente de la universidad nacional de mar de plata un beso y nos vemos en la próxima gracias por acompañarnos esto me lo como todo yo ni se dieron cuenta que me lo saqué esto es para vos esto no me dio esto? si solamente eso